Según datos del Banco Mundial, en la actualidad, alrededor del 56% de la población mundial, 4.400 millones de habitantes, vive en ciudades. Por eso, indudablemente tenemos que tomar una decisión. Anunciar en las ciudades, o en otras palabras, gritar en cada ciudad, ¡Maranata! ¡Listo viene! Sin Rodeos presenta Anuncia en las Ciudades, por Unión Radio Guatemala. Bienvenidos a un programa más de Sin Rodeos. Qué gusto es que nos acompañes en esta oportunidad para Anunciar en las Ciudades, que Cristo viene pronto. Anunciar en las Ciudades. Bueno, se llegó el gran final, Gaby. Bueno, tocará entonces. Toca terminar esta serie, pero tu misión, nuestra misión sigue adelante. Y qué bueno que has aprendido con nosotros muchos temas relacionados con el trato a las ciudades, Gaby, a las personas que están y demás. ¿Sabes? El Señor espera de nosotros que podamos darle esos pasos para alcanzar a los demás. Gracias por estar con nosotros. Te sigue y comparte este programa. Espero lo disfrutes muchísimo y aprendamos juntos bastante para anunciar en las ciudades muy pronto. Iniciamos con el último día. Estamos ya por finalizar esta semana y sin duda alguna toda esta semana nos ha ayudado, ¿verdad? Y, por supuesto, me gustaría tener esa retroalimentación tuya. Escríbenos. 32403176 es el número al que puedes escribirnos directamente a cabina. O también puedes dejar tu comentario en esta transmisión durante todo lo que ha pasado y todo lo que hemos aprendido. Pero antes de poder iniciar con estos segmentos, quisiera que nos acompañaras a tener una oración. Oremos. Señor Jesús, nuevamente nos comunicamos contigo. Queremos tu presencia. Y también queremos que nos ayudes a poder dejar de lado nuestro yo. Porque a veces nos gana ese ego, la necesidad de querer todo para nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de que a nuestro alrededor hay situaciones, hay necesidades que cubrir. Ayúdanos, Señor, a poder ser generosos y poder compartir esas bendiciones que tú has derramado sobre nuestra vida con todo el que nos rodea. Ayúdanos a poder tener ese corazón blando y poder ser empáticos ante las situaciones que otros sufren. Gracias, Señor, porque también has estado con nosotros en las situaciones que nosotros hemos enfrentado y las dificultades que hemos enfrentado. Ayúdanos a compartir ese amor que tú ya nos has dado. Gracias por todo, Señor. Y quédate con nosotros y ayúdanos a dejar en nuestra mente y en nuestro corazón cada uno de los consejos que hemos estado aprendiendo y aprendimos durante esta semana. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Anuncia en las ciudades. Día Mundial de la Juventud Adventista. Hola, amigos. Les saluda Juan López. Soy el director de Unión Radio. Y como cada año, nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Juventud. Así que en este mes de marzo tenemos una programación especial para ustedes, enfocada a la juventud. Estaremos compartiendo una serie de mensajes que nos invitan a anunciar el Evangelio de Jesús a las ciudades. De esta manera, participamos este año en el Día Mundial de la Juventud, como siempre lo hemos hecho en Unión Radio. Solo con esta ocasión, con mensajes especiales que les estaremos presentando durante esta semana a través de nuestro programa Sin Rodeos. Que el Señor les bendiga. Y sigan en la sintonía de Unión Radio y siguiendo nuestras redes sociales. Levantando el caído en tu ciudad, gracias al pastor Jody Ferreira, que nos comparte este mensaje. Las ciudades, con su ajetreo constante y su diversidad, albergan una realidad que a menudo pasa desapercibida. La presencia de corazones rotos. En medio de las luces brillantes y los rascacielos imponentes, se esconden historias de dolor y desesperación. Jóvenes y adultos se enfrentan a desafíos que han sumido sus vidas en una oscuridad abrumadora. Las drogas, la violencia de las pandillas, el abuso y el maltrato son solo algunas de las sombras que acechan más bien a los callejeros urbanos. En este contexto se encuentran personas como María, cuya vida se ha visto atrapada en un espiral descendente desde una edad temprana. María, una joven de 25 años, personifica la lucha interna que muchos enfrentan en las ciudades. María, criada en un entorno tumultuoso y rodeada de influencias negativas, sucumbió al mundo de las drogas y vio cómo su vida se desmoronaba rápidamente. Perdió su sustento, sus relaciones se deshicieron y su salud se deterioró. María se encontraba en un estado de fractura física y emocional, perdida en un laberinto de desesperación y sin un rumbo claro hacia la redención. En medio de este panorama desolador surge una luz de esperanza, la figura de Jesús como el amigo de los pecadores. Las escrituras nos revelan que a un Cristo que no teme acercarse a los marginados puede existir y llega a aquellos socialmente rechazados. Jesús no solo comparte mesa con ellos, sino que busca activamente su compañía. Su título de amigo de pecadores no es un reproche, sino un testimonio de su compasión y su deseo de restaurar a los quebrantados. La narrativa bíblica nos presenta a un Jesús que levanta a los caídos ofreciendo perdón, sanación y una nueva vida a aquellos que han tocado a fondo. En historias como la de la mujer adúltera, el paralítico de Betesda y Saqueo, vemos el poder transformador del amor de Cristo. María, al igual que esos personajes bíblicos, encuentra en Jesús la fuerza para levantarse de las cenizas y comenzar de nuevo. En última instancia, el testimonio de María nos recuerda que la obra redentora de Jesús continúa en la ciudad de Sol, a través del ministerio compasivo de aquellos que siguen su ejemplo. Las vidas rotas pueden ser restauradas y renovadas. Como discípulos de Cristo tenemos el privilegio y la responsabilidad de extender la mano a los que sufren, llevándolos a Jesús, quien sigue siendo el amigo de los pecadores y el sanador de los corazones rotos. Ahora, la pregunta es, ¿tú serás parte de eso? Hoy más que nunca enfrentamos un desafío apremiante en nuestra misión como seguidores de Cristo. Vivimos en un mundo donde las ciudades son epicentros de actividad, cultura y diversidad. Pero también son lugares donde la fe parece estar en declive. En estas metrópolis bulliciosas, el mensaje del Evangelio a menudo lucha por encontrar eco entre las multitudes. Las grandes ciudades y metrópolis, muchas de las cuales se encuentran dentro de la ventana 1040, representan un campo misionero crucial para nosotros como adventistas del séptimo día. En estos lugares, donde el abandono de la iglesia y la fe es más pronunciado. Las distracciones, las presiones de la vida urbana pueden desviar a las personas en su camino espiritual, mientras que el secularismo parece dominar el paisaje cultural. Sin embargo, no debemos sentirnos desalentados por estos desafíos. No, más bien, fortalezcámonos en nuestra determinación de llevar el mensaje de esperanza a aquellos que más lo necesitan. En medio de la oscuridad espiritual de las ciudades, nuestra luz debe brillar aún con más intensidad. Como jóvenes adventistas, tenemos la oportunidad única de enmarcar la diferencia en estos entornos desafiantes. Es hora de que nos levantemos como agentes de cambio, dispuestos a llevar la luz del Evangelio a donde más se nos necesita. Debemos estar preparados para enfrentar el secularismo y la incredulidad, con amor, con compasión, con firmeza en nuestra fe. No podemos permitir que el desánimo nos paralice, sino que debemos avanzar con valentía y confianza en Dios. Recordemos que aunque las ciudades pueden parecer abrumadoras, Dios está obrando incluso en los lugares más oscuros. Tal como lo hizo en el pasado, Él puede transformar vidas y comunidades enteras. Nuestra tarea es ser instrumentos en sus manos, dispuestos a ser usados para su gloria. Te invito a comprometerte con esta misión, alcanzar a las ciudades con el Evangelio y que nuestra fe sea inquebrantable, nuestro amor inagotable y nuestra determinación inalcanzable. Juntos, como jóvenes adventistas, podemos marcar la dirección en los corazones de las ciudades, llevando la esperanza y la luz a los que más lo necesitan. Que Dios nos guíe y nos fortalezca en este noble empeño. Prepara tu corazón. Escucha el mensaje de hoy. Cerramos esta semana especial del Día Mundial de la Juventud, pensando y reflexionando en esto. Hoy enfrentamos una decisión crucial en nuestra vida como seguidores de Cristo, anunciar en las ciudades, te lo digo sin rodeos. Este llamado resuena con fuerza en nuestros corazones, recordándonos la urgencia de proclamar el mensaje del Evangelio en los lugares donde más se necesita. Es tiempo de levantar nuestra voz y proclamar con valentía, Baranata, Cristo viene. ¿Qué significa Baranata? Cada letra tiene un significado especial. Nos vamos una a una. Amor. Sin amor por las personas que viven en las ciudades, nuestra misión carece de sentido, por eso es importante amar. El amor es lo que nos impulsa a actuar, a compadecernos y a trabajar por la salvación de otros. Dos, anunciar. Como lo hizo Jesús, debemos llevar el mensaje de paz y salvación a las ciudades, incluso cuando parezca que no hay esperanza. Nuestro anuncio debe ser claro, lleno de fe en el poder transformador del Evangelio. Número tres, apresurar. Es hora de utilizar todos los medios posibles para acelerar la venida del Señor. Sigamos el ejemplo de Pablo, adaptando nuestro mensaje a los tiempos y utilizando nuestra creatividad para alcanzar a las personas en las ciudades. Número cuatro, mientras anunciamos en las ciudades, mantengamos viva la esperanza de la venida de Cristo. Recordemos que nuestro destino final es una ciudad celestial, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Es esencial amar a quienes están en las ciudades, como lo hizo Jesús con Jerusalén. Su compasión debe ser nuestra guía mientras llevamos el mensaje de salvación a aquellos que más lo necesitan. Recordemos también el poder del mensaje de Dios, capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos, como lo vimos en la historia de Jonás y Nínive. Ahora, apresurando la venida del Señor con todos los medios posibles, es seguir el ejemplo de Pablo, y sí, Pablo el apóstol en Atenas. Seamos creativos y valientes en nuestra misión, utilizando cada recurso a nuestra disposición para alcanzar a las personas en las ciudades, mientras aguardamos la venida de Cristo, y mantengamos viva nuestra esperanza en la ciudad celestial que nos espera. Por último, hagamos esta decisión juntos. Levantemos nuestras manos y nuestros corazones en oración, comprometiéndonos a anunciar en las ciudades con todo nuestro ser, que nuestro grito de maranata resuene en cada rincón, llevando esperanza y salvación a aquellos perdidos. Oremos por nuestra ciudad y por aquellos a quienes estamos llamados a alcanzar. ¡Qué bien lo hemos pasado en esta semana especial del Día Mundial de la Juventud! ¿No lo crees? Te deseo lo mejor. Y recuerda que estamos aquí con una razón y un propósito. ¿Qué mejor? Sí, qué mejor que darle a nuestro Dios esa entrega, y en el servicio a Él, anunciar en las ciudades. Lo aprendimos aquí en Sin Rodeos. Tenemos un llamado y un mensaje a predicar. Palabra poderosa que vidas puede transformar. Es nuestro privilegio, servir cumpliendo la misión, llevando esperanza a toda tribu y nación. Maranata, 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 ya muy pronto Jesús volverá. Maranata, Maranata, ya muy pronto Jesús volverá. Temer a Dios y darle la honra, gloria y honor porque llegó la hora de su juicio de amor. Es nuestro privilegio a todo el mundo, anunciar el Evangelio eterno, decir que Cristo volverá. Maranata, 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 ya muy pronto Jesús volverá. Maranata, Maranata, ya muy pronto Jesús volverá. Trabajando en unión, anunciando salvación, la aurora llegará y tu luz alumbrará. Tu palabra es alimento de promesa y cumplirá. La aurora llegará y tu luz alumbrará. Trabajando en unión, anunciando salvación, la aurora llegará y tu luz alumbrará. Tu palabra es alimento de promesa y cumplimiento, la aurora llegará y tu luz alumbrará. Maranata, 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 ya muy pronto Jesús volverá. Maranata, 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 ya muy pronto Jesús volverá. Maranata, 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 ya muy pronto Jesús volverá. 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 ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Esa ocasión, ese suceso. Así que decimos Maranata y yo creo que es algo que podemos poner en práctica. Ya quedó en nuestra lista de reproducción de Unión Radio para que, bueno, lo tengas y lo escuches recurrentemente como ese recordatorio de que Jesús viene pronto y que haces todo para que aquellas personas que necesitan de la esperanza en Dios reciban. Yo aprendí lo importante que es que seamos compañía, no que estemos, sino que seamos compañía, o sea, que nos demos a notar a la persona que necesita apoyo, que necesita ayuda, que necesita comprensión. Porque Jesús era así. Jesús incluso hoy en día nos sigue acompañando y nos sigue recordando que es importante sentir su su calor, su amistad, su cariño, su amor. ¿Por qué no lo vamos a compartir? Si nosotros lo tenemos, Pablo, ¿por qué no compartirlo? Así tan lindo que es. Vamos a la ciudad, cuando salgamos, salgamos con un ánimo de comprensión, de solidaridad, de bondad, de amor, de cariño, de compasión. Nuevamente, ¿por qué no? Por dos. Para que esas personas puedan conocer a Jesús. Porque si no, tal vez puede ser un día perdido, ¿sabes? A lo mejor ese día pudimos haber llegado a alguien y no lo hicimos porque no lo pensamos. Ahora, en Anunciar a Ciudades, queremos que lo pienses. Cada una de las herramientas que compartimos acá te puedan ayudar para que tu día a día te ayude a predicar el Evangelio con lo que hagas. Levantando al caído en tu ciudad y maranata las enseñanzas de hoy. ¿Te gustaron las dinámicas? ¿Te gustaron los momentos de oración? Es maravilloso, es maravilloso que tú seas parte de esta semana especial de Anunciar a Ciudades. No te sientas triste. Si terminó, se acabó, pues ya habrán otros momentos para compartir como los programas de Cien Rodeos, ¿eh? Y te esperamos en ellos. Serán una próxima. Esto fue Anunciar a Ciudades en su versión Semana Extendida por el Día Mundial de la Juventud Adventista en su programa Sin Rodeos de Unión Radio Guatemala. Nos vamos, nos vamos, nos vamos y sigue pendiente de la programación de la franja juvenil de Unión Radio Sin Rodeos porque continúa el resto de año y con cada programa semana a semana. No te lo vayas a perder. Hoy, comparte el mensaje de Dios. Anuncian las ciudades que pronto vendrá. Sin Rodeos presentó Anunciar a Ciudades por Unión Radio Guatemala. Mala. 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 Mala.